Hola, ¿qué tal? Mi NFT se llama Emotional Rescue Evolution ¿Por qué Evolution? Porque al convertirlo en un NFT y digitalizarlo lo escalé porque es en base a una pintura que yo hice hace algunos años parte de una colección denominada 2015 que integraba muchos elementos del arte barroco con graffiti y con cuestiones abstractas del arte fue una gran revoltura la oportunidad de poderlo hacer un NFT fue el tratar de potenciarlo y hacer cosas que yo no podía hacer con la pintura y que la digitalización me permitió hacer como parte de una continuación de la obra esto no quiere decir que sea la misma obra esto ya es una obra per se porque dista mucho de lo que es la obra original a pesar de que la obra original es el esqueleto de esta pieza Mira, te voy a dar mi opinión desde mi perspectiva como un artista plástico tradicional ¿Qué quiere decir esto? que de alguna manera pues yo siempre he estado acostumbrado a utilizar los medios tradicionales como es la pintura, la escultura, el dibujo y no tenía casi ningún acceso a cuestiones digitales porque sentía que de alguna manera no tenían en su momento un valor pero ahora mismo me doy cuenta que puede hacer un engagement impresionante con las tendencias, con la gente con las nuevas generaciones y eso es bien importante y más adelante podemos hablar de eso pero creo que el poder hacer el arte digital también te puede ayudar a hacer cosas como lo mencioné antes que no puedes hacer realmente con el pincel por decirlo de alguna manera o con las manos o sea, el medio electrónico te permite que puedas exponenciar tu trabajo de alguna manera a mí lo que me gusta es que parta de algo que yo hice con mis manos ¿si me entiendes? me gustaría dejar eso bien claro que la matriz la matrix de mi trabajo siempre sea una obra pictórica en este caso o una escultura que yo haya hecho con mis propias manos y poder jugar con todas las cosas que me permite la tecnología lograr una vez que puedo yo tener la pintura ¿no? entonces así puedo yo ya crear un concepto completamente distinto en principio toda esta colección en pintura ya es única ¿por qué? porque es un collage de ideas o sea al final no estoy buscando el hilo negro estoy revolviendo muchas cosas para generar algo nuevo y pasa lo mismo con el NFT ¿no? aquí lo que yo estoy buscando es que el concepto que yo buscaba en la pintura se materialice de una forma viva ¿cómo te quiero decir esto? pues con sonido con visuales que se estén moviendo etcétera ¿no? y es algo que yo no puedo lograr con la pintura nada más la pintura está ahí y se acabó ¿no? lo que pueda lograr defectos visuales y todo esto pues tiene un límite que no lo tiene el NFT esto es lo que lo hace único de acuerdo fíjate que hay una cosa muy curiosa que sucedió ahora en la pandemia que gracias a las redes sociales los artistas pudimos subsistir ¿por qué? porque nos permitió difundirnos y también por otro lado la gente tomó más tiempo para empezar a buscar ciertas cosas entonces a mí en el caso personal me ayudó mucho porque pues cambié mi esquema de comercialización si se quiere llamar y de difusión de mi trabajo era a través de galerías normalmente hacerlo por otros medios que no había ni siquiera yo explorado y que me parece que también son un apoyo fundamental y que los artistas tenemos que tener en cuenta que este tipo de cuestiones son fundamentales para poder seguir creando y por favor no dejen de entrar esta subasta de ver la participación de mis demás compañeros y la mía propia y pues bueno creo que creo que va a ser algo muy exitoso porque aparte pues tiene el respaldo de de casas de subastas importantes como lo es Morton en su caso Arterium y Ova entonces pues bueno con todo esto creo que tienen toda la seguridad de que esto va a ser un éxito ova de que esto va a ser con todo esto en su caso y